Te doy la bienvenida al día número 6 del mes de Aries, donde tenemos la semilla comprimida de Virgo. Vamos a poder programar el signo Virgo. Entonces, como siempre, como ya lo hemos hecho, vamos a traer a conciencia un poco del signo, las características, qué desafíos vamos a tener a lo largo del día y qué conciencia tenemos que tener para afrontar el día, así como también el nombre de Dios que nos corresponde y la razón por la cual vamos a meditar en este nombre y con qué conciencia tenemos que meditar para hacer la conexión y ayudar bastante a programar. O sea que como ya hemos visto en los anteriores días de programación, traemos a conciencia el concepto para tener la conciencia en el día para realizar las acciones, con conciencia valga la redundancia, y utilizamos esta programación pues para potenciar aún más este proceso. Hay una cosa muy clara que hay que entender, y es que cuando llega el Rosh Hodesh de Nisan, o sea el primer día del mes de Aries, se le dice a este mes de Aries Hodesh Aviv. ¿Por qué? Porque marca el inicio de la primavera en Jerusalén. Y lo que sea que pase a nivel de estación en Jerusalén es lo que no sucede en nuestra vida. Así que si es una primavera, indica un florecimiento. Y ese florecimiento dura seis meses, donde lo único que tenemos que hacer es dejar que las cosas crezcan de lo que hayamos cosechado en los meses de otoño e invierno. Y este es el último mes, o sea, Virgo es el último mes donde hay florecimiento, donde tenemos como esa posibilidad de simplemente recibir. ¿Cuánto recibir? Pues lo que nos quepa en el recipiente que construimos entre otoño e invierno. Porque ya mañana, que tenemos nuestro día 7, desde ese día 7 hasta el día 12, sería el momento del año donde tenemos que construir los recipientes, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que sembrar. Aquí estamos recogiendo la cosecha y es el último mes. Entonces, para tener en cuenta, porque hay una historia con Virgo, que lo voy a contar muy rápida, y es que en la época antes del diluvio, que hay una parte en el Génesis que habla de que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se sentían atraídos por las hijas de los hombres y ellos bajaban para tener sexo con las hijas de los hombres. Pues la mujer con la que se representa Elul o Virgo, era una mujer hermosa. O sea, si un ángel encontraba afinidad de forma con ella a nivel físico, es porque era deslumbrante su belleza. Y obviamente llegó un ángel hasta donde ella y quería tener relaciones con ella. Ella le dijo que accedía si le daba dos de sus alas. Los ángeles tienen cuatro alas, dos para subir al cielo y dos para bajar. Entonces, el ángel accedió y le dio dos alas. Ella cogió las alas, se las puso, por eso es que normalmente, si tú mires el dibujo con el cual se representa a Virgo, en la rueda zodiacal, es una mujer con alas. Entonces, ella tomó las alas y se fue volando hasta donde estaba Dios. Como tomó las alas de ascender al cielo, pues ese ángel no pudo volver a ascender. Cuando llegó al cielo, pudo tener contacto con el creador mismo y pedirle una cosa muy especial para todos los seres humanos que pasa este mes. Esta historia me parece interesante porque se dice que en este mes el rey está en el campo, está fuera de su palacio y está abierto y dispuesto a todo aquel que lo visite. O sea que él va a estar con una actitud misericordiosa escuchando a todo aquel que le haga una solicitud. Y este mes nos da esta posibilidad. Así como la chica que representa a Virgo fue directamente hasta donde él y le pidió algo especial para la humanidad que se lo dio, asimismo, pues nosotros tenemos la posibilidad de pedirle al Señor, pedirle al creador directamente las cosas que deseamos. Obviamente tenemos que tener claro un para qué queremos esas cosas y el creador va a estar más que dispuesto a entregarnos eso que le solicitemos. En cuanto a características de este signo, tengamos en cuenta que es un signo de tierra y es un signo que le encanta el orden, le encanta la perfección, los detalles púlidos, lo cual es excelente, sobre todo cuando una persona necesita estructura a la hora de diseñar o de planificar algo importante para su vida. Así que para aquellos que son desordenados, hoy es un día para tomar esa energía y darle orden a tu vida. O sea, el que tenga el cuarto desordenado, la habitación desordenada, la casa desordenada, hoy puede ser un día perfecto para hacer limpieza. No al detalle, o sea, no volverse súper escrupuloso, pero que por lo menos las cosas de higiene básica estén hechas. Si venías pensando en algo grande que querías hacer, hoy puede ser el día para estructurar, para definir paso uno, paso dos, paso tres. Pero para aquellos que ya son estructurados, que incluso hasta pueden llegar al punto de la psicorrigidez, para ellos sí lo mejor es no tener tanta estructura, porque eso los puede llevar al juzgamiento. Y este es un mes bastante lleno de juzgamiento, este de Virgo, así que es probable que a lo largo de este día tengamos tendencia y por alguna razón tengamos una vista tan afinada que encontremos siempre los errores en los detalles más pequeños. Y esos errores que encontramos, esas imperfecciones que encontramos, nos hagan querer juzgar al otro, criticar al otro. Y esa sería la corrección principal de una persona que nace en Virgo. La corrección que tiene que hacer porque se le facilita su tendencia astral y criticar a los demás, lanzar juicios sobre los demás, es obviamente lo contrario, lo opuesto. No criticar, no lanzar juicios sobre los demás, aceptar las cosas como son. Así que como vamos a tener tendencia de eso en este día, te recomendaría bastante de que cambies tu enfoque. O sea, que ya que vas a ver las cosas con tal detalle, vas a tener como esa capacidad de ver hasta la cosita más pequeña, pues que te centres en encontrar las cosas positivas de la otra persona. Si es el caso, anótalas en una lista, enuméralas, y obviamente comunícaselas. Porque así como en Virgo hay tendencia a emitir juicios, a criticar a otros, a juzgarlos, pues ¿por qué no hacemos lo contrario? De una vez nos ponemos por encima de esa influencia astral. Encontramos las cosas positivas de los otros y se las comunicamos. O sea, hacemos elogios, hacemos reconocimientos sinceros. Ese sería un trabajo súper importante para hacer el día de hoy. Y lo que nos obliga, sumado con la energía de Aries, a cuidar nuestra lengua. Que veamos que en Aries tiene la tendencia a utilizar sus palabras para manipular a otros por aquello de la lengua de la serpiente de fuego. Pues aquí no tenemos que caer en la trampa de utilizar esa lengua de serpiente de fuego y emitir un juicio. Por el contrario, utilizar nuestra lengua para provecho de los demás, para reconocerles las cosas en las que ellos tienen fortaleza. Hace pocos días en el podcast La Antesala del Poder veíamos en un episodio, creo que fue el día antes de ayer, no recuerdo bien, pero es uno de los recientes al momento en que se publica esta meditación. Y fue que hablamos sobre cómo al reconocer nuestra imperfección como seres humanos, podemos eliminarnos esa programación del Yetzel Ará. El Yetzel Ará se aprovecha y sabe que como no somos perfectos, podemos fallar. Entonces, es esa tendencia a encontrar nuestra perfección, a juzgarnos feo cuando no estamos a la altura espiritual de nuestras expectativas. Porque claro, nos programa y nos dice tú tienes que ser perfecto, tú tienes que ser perfecto. Y como el ser humano es imperfecto, pues en cualquier momento puede haber un error, una falla o algo que no se cumple respecto a las expectativas. Y ahí es donde está el Yetzel Ará diciendo ah, mira, si ves, no eres perfecto. ¿Cómo vas a tener el mérito para hacer un trabajo de crecimiento? ¿Cómo vas a tener el mérito? No sé, nos ha pasado a todos que procrastinamos, que hicimos algo que estaba mal. Y la conciencia, pero no la conciencia profunda, sino como una vocecita ya en el fondo diciendo no, a ver, es malo, todo lo que has hecho está negativo. Y si tú quieres, no sé, hacer ejercicio, llega la vocecita que te dice no, pero mira, como así, si estuviste todo el día comiendo dulces, ¿qué te vas a poner a hacer ejercicio ahorita? Como a juzgarte a ti mismo. Entonces, así como no vamos a juzgar a los demás, vamos a reconocer nuestra imperfección, de que no somos perfectos, de que podemos cerrar y vamos a cambiar el enfoque también en nosotros. Vamos a encontrar esas cosas positivas que hay en nosotros. Si es el caso, vamos a notarlas. Y también en cosas que sean de nosotros, por ejemplo, proyectos, trabajos, emprendimientos, cosas que también sean como una extensión de nuestro ser. También encontrar las cosas positivas. Hoy es un día perfecto para eso. Ya cerrando, una de las cosas especiales que hay en el mes de Virgo es el día donde se cierran las promesas, donde se cancelan líneas de tiempo temporales abiertas. Hay un ritual para eso. No quiero entrar de lleno, pero simplemente en este mes es donde normalmente se hace eso. Y es un gran regalo porque muchas veces somos inconscientes en la manera en la cual empezamos a crear líneas de tiempo nueva. Y cada línea de tiempo que creo es un pedazo de mi energía que se va a esa línea de tiempo para sostenerla, pero es un pedazo de energía que yo quiero y no la recupero sino hasta que la cancele o hasta que la concrete. Así que puede que muchas líneas de tiempo ni sepas que están abiertas. Este sería un mes perfecto para cerrar todo eso y recuperar esa energía que tienes dispersa y que obviamente no te deja trabajar al 100% en lo que sea que te estés dedicando. Entendido todo esto, vamos a utilizar el nombre 44 de Yudh Lamed Hay de derecha a izquierda. Este es un nombre que aminora los juicios, que los endulza y también tiene la capacidad de llegar a anular cualquier juicio que vaya sobre nuestra vida. Si vemos este nombre de Dios, son tres letras que están dentro del nombre Elohim. Elohim es un nombre de Dios que tiene que ver con el juicio severo, tiene que ver con las leyes naturales, con la ley de causa y consecuencia y con el rigor que hay en este mundo. En un episodio de ayer vimos que cualquier persona que no esté haciendo su trabajo y no se ponga por encima de su influencia astral, de su tendencia animal, está sujeto a las leyes del rigor y por lo general lo que le espera a una persona que está dentro de las leyes del rigor es sufrimiento. Entonces, por medio de endulzar estos juicios, por medio de aminorarlos e incluso por medio de revocarlos, podemos evitar su sufrimiento y podemos avanzar con mayor facilidad. Obviamente, esto requiere una conciencia y demás y parte de la conciencia con la cual vamos a meditar esto es lógicamente encontrar lo positivo, aceptar nuestra imperfección, dejar el juzgamiento principalmente y yendo más allá del juicio severo, yendo más allá de ese eloquim que es por medio de la misericordia. Entonces, es un momento para expandir amor a todo. O sea, cuando te dije utiliza tus palabras en vez de juzgar para reconocer lo positivo en otras personas, tiene que ser hecho con amor genuino y vamos a utilizar ese mismo amor genuino para eliminar y revocar cualquier juicio que hayamos provocado por nuestra tendencia al juzgamiento, a la crítica. Así que bueno, nos ponemos en posición, plantas de los pies sobre el suelo, manos abiertas, palmas hacia arriba, mano izquierda sobre rodilla izquierda, mano derecha sobre rodilla derecha, cerramos nuestros ojos, nos ponemos rectos, la cara siempre hacia el frente, vamos a hacer tres inspiraciones de forma de una respiración muy completa, profunda, en la cual pues uno, le pongamos al cuerpo el control que requiere, o sea, que nosotros estamos por encima de su influencia corporal y dos, mientras inhalamos vamos a inhalar amor, misericordia y cuando exhalemos vamos a exhalar juicios severos, juzgamientos, críticas, todas esas cosas que solo intentan encontrar las cosas negativas en los demás. Ok, entonces vamos a hacer nuestra primera inhalación con esa conciencia, vamos, primera, primera, segunda, tercera, vamos a seguir manteniendo esa conciencia a la hora de respirar, de inhalar esa misericordia, de exhalar esos juicios severos y vamos a ir al espacio, vamos a visualizarnos, pero antes de eso vamos a visualizar una estrella de David de oro, nuestro escudo protector, visualizamos radiante, fulgurante, poderosa en el espacio y nos vamos a ver nosotros mismos dentro de esa estrella de David, no tanto como nosotros corporalmente porque estamos por fuera de la influencia del cuerpo, sino como un ser de luz, lo que somos internamente. Frente a nosotros va a aparecer una estrella de David igual de oro brillante de la misma dimensión, del mismo luminosidad dentro del hexágono, en la parte central de esa estrella que está frente a nosotros, vamos a ir llamando el nombre Yudh Lamed Hale. Entonces empezamos por la derecha la letra Yudh, color blanco brillante, centro, letra Lamedh, vamos, y a la izquierda la letra Hey, todas en blanco, están brillantes, sentimos como se activó una energía especial de misericordia y sobre cada letra se enciende una llama como si fuesen velitas. Esas velitas hacen un aura y la sensación de poder que emite ese nombre aún más fuerte y ahora se unifican esas llamas en una sola. Esa llama sale en una llamarada desprendida hacia la punta de la estrella donde está el nombre y desde esa punta esa llamarada se dirige a la punta de la estrella de David donde estamos y esa llamarada ahora baja y entra por la parte de arriba de nuestra cabeza inunda nuestro cerebro sentimos la sensación de cómo se ilumina de cómo está rodeado de esa energía ahora baja hasta nuestro corazón sentimos lo mismo cómo se inunda esa energía cómo lo rodea y finalmente baja hasta nuestro hígado y conforme va inundando el hígado tenemos la conciencia de que eliminamos cualquier juzgamiento cualquier juicio que aceptamos las imperfecciones que hay en el plano físico y que reconocemos todo lo positivo anulamos cualquier juicio severo que haya caído sobre nosotros ahora esa energía vuelve al corazón sube al cerebro en una alternancia rápida de corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro empieza a moverse esa energía y finalmente se expulsaba por la parte de arriba de nuestra cabeza para formar una nube sobre nosotros una nube inmensa de esa nube caen gotas de energía que nos imantan con misericordia con clemencia sentimos libertad sobre cualquier juicio que hayamos tenido sobre nosotros anulamos cualquier consecuencia negativa y desde esa sensación de amor de misericordia damos a los demás así que imaginamos que el planeta tierra está frente a nosotros y emanamos una luz de color violeta para rodear el planeta y darle todo el reconocimiento que merece todas las cosas positivas hacerse la saber al planeta a la tierra a todo habitante que hay dentro de ella recordando que al final todos somos uno sintiendo amor genuino por todos y manteniendo esa sensación de amor de estar completo y lleno de bondad vamos a hacer dos respiraciones profundas para mantener esa sensación primera y segunda puedo abrir mis ojos en el momento que me siento preparado para abrirlos muchas gracias por haber estado conmigo en esta meditación porque hayamos podido programar este día número 6 te deseo un excelente día donde haya cero juicios saberlo sobre ti